si eso se ve ahorita papá la tabla esta llena de eso con aceite de coco y le conoce esta bicha mire ah que rica esta ventiladora dios mio y la camila chiclein como ha cambiado chiclein mmmmm maquinista maquinista le gusta ah chile jocelyn ahi esta pues a ver a jennifer ahi y la jennifer no tengo a ver que esta haciendo esta bicha ah ay que bonita miren los caminos camila no te habia visto tan guapa por ahí es bonita pues ahorita chuleta y la noche de locura y la carmen ah por ahi andas perdida esta decepcionada dice como cambia la gente va a maquillar y la gente es como una casa que esta toda deteriorada y el dice ay que bonita esa casa o un carro que este todo viejo un carro que este como el de Lulo lo pongo a decir ay que bonita por fin le ve bonita la ceja a la camila jajajaja claro si la chiclein es experta en ceja bien bonita bien bonita jebe camila pues chicas si la tiene lo tiene enamorado sin maquillaje mire si chuleta te dice que no porque no sabe lo que quiere que más quiere con vos como mujer pues chicas no de verdad no de verdad es que la camila si se arreglara si mas se arreglara Mareli que es Mareli Mareli no me diga Mareli 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 pero que me lo digan estos no me gusta Mareli Mareli se va se va si sin bolsa ay julio se va dice y todo amandilado que esta sin bolsa paterna a todo el mundo ay julio se va dice y todo amandilado lo tiene cabal ay julio te hablo mira acá esta la buena edita una chiquita eh recamos o que vos no yo estoy nomas diciendo ay suena como reclame de parte de ella no porque si tuviera la bicha aquí no creo que dijera eso eeeeeeeeee rapido rapido somos amigos pa julio deciles se te borro la sonrisa es que te vino el recuerdo te acordas cuando esta le iba a ser en la moto a perdernos todo el día x si no me acuerdo, no paso y z y como no me acuerdo, no pasó, ah si, nuégalos, dicen que han hecho nuégalos este chiquilín, cuánto tiempo le falta más o menos entonces vestidito ya, si ustedes me dejaron para que siga brillando podemos comer pues, si, nuégalos para donde vamos nosotros no, no es azúcar, es atado no, entonces atado es como miel, es como miel no, atado es diferente, no es azúcar y el atado es diferente al azúcar, el azúcar viene refinada no, que, no, sigue con coco, déjamele porque el atado no, este más come, come este más come, come no, no, estamos viendo allá lo de la cena no, no podemos comer de aceite yo le dije que hicieron ¿au qué comer de eso? no no lo hicieron con aceite de coco miren, mi gen soñado nadie, no lo hacieron con aceite de coco me dijo a mi de coña hay que version de la lava dale, lo que sabe dale ани ti in the faced para mierda uted ... dejando, mirad mirad, escuchá dejadnos, dejando que Prepare jajajaja Dios esto, lo ha llegado se va raven aro Pero es que no tiene que estarlo gastando el agua de coco con el aceite con el coco. Es que eso lo voy a reclamar yo. Pero lo reprimimos con aceite de coco. Para que los miembros le vean como sabor a coco. Ah, pues ahora es coco tiene. Yo quiero. Hola. Ah, es cierto, después cuando comamos el otro. Ah, porque ahorita no te voy a comer. Y la chiva es saludable. Pero mire, el guinellito ve. Y ahí va duro pues. Ah vaya, ve. No, mire. Qué mal, hombre. Ah, no, mire. Para que vamos a andar comiendo cosas grasosas. Venga, que sí es que probó. Yo dije. Está viejo ahí. Dígame qué. Atrás de usted venía. Dígame. Ahí rápido va vos. Ahí rápido va. Es que querés pues vos. Ya, otra cosa querés. ¿Otra cosa querés o qué vos? Este. Ah. Estale ya. Vos le vas a llamar a Chuleta. Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A mí me van a dar a ver. ¿Qué? A mí me van a dar a ver. A mí me van a dar a ver. Así hablando la neta para allá. Entre hombres. Ajá. Para que sean maquilladitas y ya. No, le estoy diciendo yo. ¿Para qué? No, yo. Yo sinceramente la miro igual, papá. Ay, de ustedes quiero esperar. Quiero ver. Él ha hablado de la ruina. Jajajaja. Él ha hablado. Él ha hablado. Pero ni pestañas. Anda, mira. Ya con pestañas. Yo no tengo pestañas. ¿Y mi ceja? ¿Y mi ceja? Ceja sí. No tengo pestañas, pero. Dísela a Chuleta. Pero no, no. Si aquella pasa con una bolsa en la cabeza, esta pasa con un freno en la boca. ¿Por qué? La cartabella. Ah, para que no hable. Bosal, papá. Bosal. Bosal. Ay, no. Jajaja. Un calcetillo en la boca, más fácil. Exacto. No. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Mirame. Mirame. Bios, por eso no venía. Ey. Si aquella pasa como una botta. Bosal pasa. Porque no sabe. El caballo entrete. No, 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 no. Un sapo. Ey. Yo soy metida. No me vale. Gracias. Puchino. Ay, hermano, me quedo. Cuando dijo eso. Yo. Sapo, y la, y la, y la, y la, y la, y la, esta bicha es tu prima. Es mi prima. Pero Yaudán sí siendo tu prima. Cree que con maquillaje. Pasas. Se va. 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 Te aseguro que si Juan dice que también es prima de él. Y si Juan dice que así se va, a él no lo vea así. No le dice nada. Te lo puedo asegurar. Se va. Se va. Y yo le dije. y él también lo dice a cada rato y así un montón de veces dice que la esta de su prima pero si él descuida desde que la persona cuando ha dicho hija preguntarle la vez y la perdonada creció jugando de papá y mamá con las primas catalilla catalilla no porque ahora ya está diciendo que ella le va a llamar pero vamos a cortar lorócoli porque la camila no va a estar fácil tiene tiene porque a ella a ella le gusta chulete le gusta de verdad entonces como la carne tiene miedo de que esto se formalice y ya perderlo para siempre entonces ella va a luchar no importa que lo que han echado ustedes va seguramente a mí no me vas a dar paja mamá es bueno pero no me vas a dar paja mamá